El medio estadounidense The Wall Street Journal citó a un alto funcionario judicial mexicano al afirmar que ya se investiga al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto por haber recibido presuntos sobornos de la brasileña Odebrecht y de la empresa Altos Hornos de México. Esta información colocaría a Peña Nieto en medio de la red de corrupción que operó en torno a Pemex, caso por el que recientemente detuvieron al exdirector del estatal Emilio Lozoya. El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, ha insistido en repetidas ocasiones que cuando su cliente era funcionario público no se mandaba solo, dejando la interpretación abierta en torno al exmandatario Peña Nieto.